Yo recuerdo como éramos de niños, salvades y risueños, traviesos y asumidos. Nos trepamos al río y a la sierra, con la ilusión despierta y el corazón movido. Yo recuerdo, despeño la memoria, me entino y me despeño, pero duermo tranquilo. Todavía soy un descabizado, cumplido y convocado, por un sol siempre olido. Yo recuerdo, yo recuerdo.